Te invitamos para que participes y te inscribas en el próximo curso de cultivo sobre la resiembra de los 10 principales géneros de orquídeas más conocidos. Aquí tenemos unos por citar bandas, masdevalias, catleyas, simbidium, fanelopsis, oncidium, odontoglossum, dendrobium, los 10 géneros más importantes de orquídeas queremos enseñarte a cómo se resiembra y qué tipos de maceta, qué tipos de matera son las ideales para cada género, qué tamaño es el ideal para cada planta, qué tipo de sustrato, porque aquí es donde más errores observamos que tienen nuestros estudiantes y así nos imaginamos que ustedes los alumnos deben saber muy bien este sustrato de esta dimensión para qué género es el ideal, este sustrato medio para qué género es el ideal y este mucho más pequeño para qué género es el ideal. Te esperamos para que aprendas, sepas por decirte algo, hasta qué profundidad debo sembrar la planta, si ésta debe estar enterrada o si debe estar muy en la superficie. Todos esos pequeños tips que son importantes y si los sabes hacer, ese es el camino al éxito para que tu planta en tu casa esté feliz, alegre y contenta. Porque el mejor lenguaje que puede tener una planta es ver unas hojas así brillantes, esto es brillante porque la planta me está expresando felicidad, ese es uno de los lenguajes que expresa. Mire la cantidad de flores que tenemos acá, mire los colores, las dimensiones de las flores, los tamaños de las flores, los tamaños de las inflorescencias, todo eso es principalmente para que aprendas cómo se resiembra cada planta que tú tienes en tu casa. Inscríbete en Alma del Bosque, en www.almadelbosque, en el curso de resiembra de las 10 más importantes géneros. Y esto te vamos a entregar. Una vez acabe el curso, abrimos los micrófonos para que todos ustedes expresen sus inquietudes, nos muestren desde sus casas sus problemas, si nos quieren mostrar a una planta qué será lo que tiene esta planta, el profesor, nosotros te ayudaremos a que resuelvas esa duda, para que sepas qué es lo que le pasa a tu planta, para que enriquezcamos la conversación, para que creemos más hobby, para que creemos más pasión por las orquídeas. Y al final vamos a rifarte una planta de Alma del Bosque que será obsequiada a la persona que se gane la rifa, si es en Colombia, se la mandamos a su casa, si es en el exterior, se la guardamos aquí. Y algún día que nos visites esa planta, te la entregaremos porque inmediatamente le pondremos el nombre de la persona ganadora y del país donde se la ganó. Acuérdate que si tú eres miembro de Alma del Bosque, que si haces parte del grupo de estudio, que ya estás inscrito por un año, estos cursos para ti son gratis. Para una persona nueva que está empezando y que quiere aprender de este curso, el costo es 10 dólares para un extranjero o 35 mil pesos para una persona que viva en Colombia. Apóyanos, inscríbete y aprende con Alma del Bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!